La Plaza 9 de Julio Y estamos con el Director de Cuenca Hídrica, Emilio de Lima ¿Cómo le va? Muy buenos días Buenos días, gracias por venir Hoy estamos presentando en la Jornada Municipal del Día Mundial de la Salud Un stand sobre algunas actividades que estamos realizando Desde distintos barrios de la ciudad Como así también el Jardín Botánico Que fue un centro de educación ambiental que estuvimos trabajando durante el verano Más o menos, ¿qué podemos encontrar en estos momentos en el stand? Sí, una de las estrategias que implementamos para invitar a la comunidad A participar en lo que sería la reforestación, la dispersión de semillas Es el armado de bombas de semillas Que estuvimos trabajando en distintos talleres en el verano Para que las personas aprendan a utilizar los distintos recursos básicos que tenemos Como el barro, un sustrato armado con materia orgánica Y que conozca también qué semillas hay en lo que sería, por ejemplo, el Jardín Botánico Y en los puntos donde tenemos árboles, ¿no es cierto? Cómo colectarlos, cómo conservarlos y cómo armar esa bomba de semillas Para poder aportar a lo que sería su participación en la reforestación La recuperación de ambientes con la plantación de árboles nativos Entonces, la bomba de semillas viene a ser eso Una intención, ¿no es cierto? De que la ciudadanía se involucre con la problemática de la recuperación ambiental De la plantación de árboles nativos, la dispersión de semillas Y también a la vez que le vaya quedando algunas enseñanzas Respecto a las características específicas de algunas especies de árboles de emisiones Por el otro lado, estamos también poniendo algunos plantines de árboles Que nos provee el Ministerio de Ecología Como así también el vivero municipal Para que también puedan las personas acercarse Llevarse su plantín y que puedan tener un árbol en la casa Y que pueda generarles sombra, aire puro Y todo lo que implica, ¿no es cierto? Tener un árbol en la casa, en frente, en la vereda, en la plaza Entonces, ese es nuestro aporte en el Día Mundial de la Salud Donde se promueve, ¿no es cierto? Un mundo más justo y saludable Dentro de lo saludable, el ambiente determina, ¿no es cierto? Las condiciones en que vivimos Y entre todos tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Para protegerlo, conservarlo Y esa es nuestra función hoy en esta jornada ¿Cuántos plantines plantaron lo que fue el 2020 y este año? Se habla más de... O sea, no puedo decir un número exacto, digamos Porque dentro de la municipalidad hay distintas áreas que están interactuando Y están trabajando en lo que es el arbolado urbano Actualmente se está trabajando desde la Secretaría de Servicios Públicos Desde las delegaciones Desde lo que es el programa, ¿no es cierto? Cosas sustentables Y nosotros desde la Dirección de Ambiente Nos lo estamos haciendo para, de alguna manera Ir trabajando a medida de la demanda que se está teniendo En función del interés de los vecinos ¿Y qué plantines le están entregando a la gente? Porque veo que hay plantines Sí, tenemos plantines de árboles autóctonos Como, por ejemplo, del apacho negro El apacho amarillo Algunos frutales como ingá Cereya También algunos árboles grandes Como, por ejemplo, la caña fístula El timbó Que en función de lo que conversamos con el vecino Cuando se acerca Le recomendamos dónde y cómo plantarlo Por el tema de la dimensión, ¿no es cierto?, del árbol Como para que no sea un problema futuro Y que pueda aprovecharlo y disfrutarlo Durante el crecimiento y el desarrollo de la planta Por ejemplo, como has comentado recién Soy vecino de la ciudad de Posada Me gustaría saber cómo es la forma de plantar Por ejemplo, la caña fístula O un árbol autóctono de la provincia de Misiones Sí, la caña fístula Lo mismo que lo que sería, por ejemplo, el timbó Que es una planta que tiene Son plantas que tienen grandes copas Donde lo que sería, cierto Un volumen de importancia Por lo tanto, plantarlo en una vereda No es recomendable La idea es que se plante en espacios públicos Una plaza, un parque Y en la casa se puede plantar algún frutal Como por ejemplo, un ningá Una cereya del monte O lo que sería la pitanga Que es muy común Donde no solamente nos provee, digamos Todos los beneficios de tener árboles A su nosotros Sino que también cooperamos con La bifauna de la zona Que hoy por hoy, debido al crecimiento De la zona urbana Hace que se vayan ajustando ¿No es cierto?, lo que sería La parte artificial Entonces, la generación de un espacio verde En nuestras casas Genera justamente para Un beneficio para ella Y nosotros indirectamente Aprovechamos también su presencia No solamente de, digamos De disfrutarlo por la sombra Sino que también de que van a haber Aves, ¿no es cierto?, en el lugar Muchísimas gracias Chau Chau